Amigos, estamos a punto de presenciar el Viernes Santo aquí en Terolopan. Es un gusto grabar este video para todos ustedes. Me veo un poco raro aquí con el sombrero y los lentes. Nos vemos por el sol, ya que estamos entre los 32, 33 grados de tirados. Entonces, para no deshidratarnos, pues optamos por un sombrero y por los lentes, por el sol. Tengo rosaca de ocular, no es que los quiera usar, pero me lo recomendaron. Y bueno, pues para ahí, para añadir esto, aquí anda mi tocayo. Mi tocayo y la parroquia Santa María de la Asunción. Mi tocayo de la parroquia Santa María de la Asunción. Vamos a grabar. En todas partes, esa espalda, ese pecho y esos cosados. Muy bien, de nada. ¡Crucíficale! Es admirable. Pues no se ha visto en el mundo algún tiempo. Hombre tan hermoso. Rebe en medio. Crucíficale el propio día a quien le corresponde. Te voy a la cocona y en el héroe que lo sigue. ¡Crucíficale! ¡Sí! ¡Crucíficale! ¿Oye lo que dices de ti? Vestir por vosotros. Y el sabés que fue la celebridad presente. ¿Qué pasó? Descostumbre de dar por libros a uno de los presos. A Jesús o a Marrabás. Y de estos dos, nada de pasar. Avicé al pueblo que acolita a quien quiera de los dos. ¡Sacata a Marrabás! ¡Avisad al pueblo! ¡Amarrabás! ¡Amarrabás! ¡Sí! ¡Amarrabás! ¡Amarrabás! ¡Saca a Marrabás! ¡Déjale en verano! ¡Vamos! ¡Amarrabás! ¡Dejale a Marrabás! ¡Vamos! ¡Saca a Marrabás! ¡Barabas! ¡Vamos! ¡Sacame la barabas! ¡Si! ¡Sá centro a barabas! ¡Barabas! 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 ¡Abarrabás! ¡Suelve Barrabás! ¡Suelve Barrabás! ¡Es la salida Barrabás! ¡Es la salida Barrabás! ¡Abarrabás! ¡Es la salida Barrabás! ¡Es la salida Barrabás! Jesús, culpable de rebelión al blanqueano. ¡Abarrabás! que es un error con el enemigo del gobierno y además es un asesino. Suelta a Barabás, crucifica el rey de los judíos. ¡A Barabás! ¡A Barabás! ¡Deja libre a Barabás! ¡A Barabás! ¡Deja libre a Barabás! ¡A Barabás! Suelta a Barabás. Barabás, ya está en la boca abierta. Ya es libre. ¡Está de aquí! Gracias, mi compañera. Gracias, Padre mía. Ahora, ¡Soy libre! ¡Libre! ¡Soy libre! ¿Y qué queréis que hagan Jesús? ¿Qué se dice a Cristo? ¡A los dos! Crucifica el rey de los que les interesa. Todo aquel que se quede es el enemigo del César y este hombre está comprometido a este delito. Si tú no lo condenas, será porque están contribuyendo a antes a la edición. Y le debemos para que al César, acústamos que a ti también. ¡Sí, crucifícate! ¡Sí, crucifícate! ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús es injusto. ¡No! No está en mi mano, pues, firma la sentencia de los inocentes. ¡No es un buen poder! ¡Pido su libertad! ¡Vamos! ¡Senténciale! ¡Senténciale! ¡Crucifica el rey de los judíos! ¡Pilatos, cumple con tus deberes! Jesús está por el armado rey de los judíos. Su pano rey de la india que no corresponde. Atiberio es tu rey de nuestro. El domenaje es el condenado. ¡A ti, Pilatos! ¡A ti, se convierte de dónde llega a oírte el mundo inmortal Tiberio! ¡Crucifica el rey de los judíos! 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 ¡Cruifica el rey de los judíos! ¡Cru geneticamente para el rey de los judíos! ¡Crucifica el rey de los judíos! y mando a mi sacudión y junto con ellos y llevo a mi público y a Jesús por la ciudad y así como está mi mano de su lado está con dos vecinas y con la fuerza de su mano y con la presidencia de todos los mañadores junto a él y a todas las mujeres y a mi ciudad y la gran polio constituyada ahora llamada soniana y lleven a Jesús al público monte que se llama el calvario donde ahí muerto y justificado quede su cuerpo en la cruz por el espectáculo de todos los malvados sobre la cruz del pronóstico en las tres lenguas y en todas tres hebrea, griega, cristina, irá este es Jesús de la Cered el rey de los judíos mandamos a ti mismo que ninguno de cualquier estado de condición se atreva temerariamente a expedir la ley de esta justicia por mi mandato ejecutada y administrada con todo rigor según decretos de leyes romanas y hebreas por pena de rebelión contra el imperio romano el año creación del mundo 5.263 día 29 de marzo yo Poncio Pilatos presidente de la superior aldea yo quedo salvo de la república de los judíos y que tal hizo que tal Fage excelentísimo señor presidente ya has equivocado porque has puesto Jesús de Nazaret rey de los judíos entonces ya lo confirmaste que es un rey y no es así como debería decir porque este hombre ha dicho ser rey de los judíos lo escrito escrito está salir de mi casa y una experiencia quizás de una sola palabra vayan unos a prevenir la cruz clavos martillos y tambores para salir al calvario a cumplir la ejecución abracemos la cruz de cada día y respetemos lo que se nos vaya indicando ¡Ata hora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Camino! ¡Soy libre! ¡Vamos! ¡Soy libre! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Azú cuidado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Avanza! ¡Vamos, camina! ¡Avanza! 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 ¡A la orilla! ¡A la orilla! ¡Camina! ¡Avanza! 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 ¡A la orilla! ¡A la orilla! ¡A la orilla! ¡A la orilla! ¡Avanza! 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 ¡La orilla y sigan avanzando! ¡La orilla, la orilla! ¡La orilla y sigan avanzando! ¡La orilla y sigan avanzando! ¡La orilla, la orilla! ¡La orilla y sigan avanzando! Se va cortando, vamos bien. ¡Avance, avance, avance! ¡Avance, avance, avance! ¡Avance, avance, avance, corta la fila! ¡Avance, avance, avance! ¡Avance, 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 avance! cuando invocamos tu perdón, que todos los pecadores tengamos ocasión para arrepentirnos y buscar tu perdón y tu misericordia, hoy te pedimos por los pecados de nuestra ciudad, por los pecadores más empedernidos, que se levanten, que busquen tu ayuda, que busquen tus manos. Señor, requer en misericordia de mí. Padre, nuestro Padre Hijo, Santo y Cado sea tu nombre, venga a vosotros, Háganse tu voluntad de la Tierra y del Cielo. Cada dos años en la barca, en la mano de sus ofensos, en la mano de sus ofensos, no nos dejes ver, en la mano de sus ofensos, no nos dejes ver, en la mano de sus ofensos. Dios me salve María, en la era y en la gracia, el Señor es tu amigo, bendita eres de todos los que eres, y bendito es tu amor, el tiempo de tu vida, y el Señor es tu amor, el tiempo de tu vida, y bendita eres de todos los que eres, y bendita eres de todos los que eres, y bendita eres de todos los que eres, Perdonate tu pueblo Señor, Perdona a tu pueblo, perdona al Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdona al Señor. Señor, levántate y levántate. 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 Vámonos, levántate. ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Acácilo! ¡Vamos! 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 ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Avanza! 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 ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Avante, avante, avante! ¡Avante, avante, avante! ¡Avante! ¡Avante, avante! 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 ¡Vamos! ¡Avante, avante! ¡Avante, avante! ¡Avante! ¡Avante, avante! ¡Vamos! ¡Avancha, avanza, avanza! ¡Den espacio! ¡Avanchamos, avanchamos, avanchamos! Más que todos. Amén, Simón de Sirenes, en solidaridad. Simón, aunque obligado por los soldados al ver el aventimiento de Jesús, con el temor de que se les muriera en el camino, decidieron buscar a alguien que descargara la cruz. Siempre que nosotros damos alivio a algún hermano, siempre que somos solidarios con los demás, edificamos la fraternidad cristiana. La vez que vemos al otro, como el acanero, el pueblo de Lea, el presidente de la Argentina, el conflicto, a nuestro gran imperador, Iberio, a Uceta, sentencia de terminos por esta, que su muerte se ve en la cruz, y ahí, fijado por un clavo, a usanza de neos, porque aquí, juntado y compregado, a muchos hombres, ricos y pobres, no se ha dado de moverse juntos por toda la pelea, haciéndose hijo de Dios y rey de Quetzalé, con amenazada el horror de esta sacra, su rey de Quetzalé, y su sacra de pueblo, llegando a los primeros malcesa, y habiendo tenido aún el atendimiento, entregar los ramos, y con parte de los premios, a esta ciudad, y mando a los primeros antiguos, y un poco de nervio, que lleven todos los campanitos de Jesús, y así como está, llegado, tratado, se acuerdan de la vecina, y con las propias antiguas, para que se quemen a todos los mandadores, junto a él, y con todas las bases policías, sabrán por la puerta de la guerra, a la llamada de la odioza, y llengan la actitud, al público norte de la justicia, y a la mano del caballo, donde ahí, muerto, crucificado, que es el cuerpo de la salud, para que se quiten a todos los mandados, sobre la corte, formado un título, en las tres lenguas, y en todas tres, hebrea, griega, y latina, y a, este es el que tuvo la pared, el rey de los judíos, mandamos a ti mismo, que el pudo de cualquier estado, de constitución, se atreva temerariamente, entre la misma desastricia, por mi mandato, ejecutada, y administrada con todo el corazón, según decreto de ley, y a la mano de la media, por fe de rebelión con el territorio romano de la educación del mundo sin cumplir con esos campañones día 29 de marzo yo, 8 milagros presidente de la República yo quiero salud de la República y de la República y que tal eso, que tal pague cae porque también es verdaderamente mal hombre como todos criatura frágil y brutal Jesús cae por segunda vez para decirnos a todos los que hemos caído que si es humano caer también es humano levantarse alfa luz cae por primera vez y es última caída no hay para eso atrás quienes hemos tenido la oportunidad de experimentar en el camino los tropiezos y caídas por la fragilidad por tantas debilidades humanas podemos comprendernos más y mejor a otros no es para humillar al caído sino solidarizarnos y al saberlo igual al saber que semejante semejante juntos caminar y ayudarnos en la visión no importa cuantas veces hayamos caído al final lo que cuenta es levantarnos ante tanta caída que esto que nos hace iguales a los demás al saber los barcos del mismo barco creadores del mismo artesano creación del mismo artesano agradezcamos a Jesús su segunda caída porque es el aliento a quienes sabemos caer es el aliento para quienes estamos caídos es el sostén y contralizar para quienes quieren seguir en la vida para quienes queremos cumplir nuestra visión Señor que tu es reverto no ser tu igreja que tu es reverto no ser tu igreja para seguir en la vida un saludo a qui las acúl en la vida en la vida 2 6 7 7 11 Gracias por ver el video. Gracias. 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 A la orilla y sigan avanzando. No avance, no avance, no avance. Hace unos momentos fue la el encuentro con las piadosas. Antes del encuentro de las piadosas. Fue... Con este... María Magdalena. Que si... Vamos a llegar casi ya a la... Tercera estación, cuando Jesús cae por tercera vez, sobre la calle 10 de enero. ¡Listo! ¡Listo! ¡A la orilla ya avanzando! ¡A la orilla, a la orilla, a la orilla! ¡Listo! ¡A la orilla ya avanzando! Que todos nos diseñó a orar por el Espado de su pie. ¡Listo! ¡A la orilla ya avanzando! De lo conocido efectivamente en el de Arminario. Y en das错ciones que notice no nos deje en esta violación. Señor, hoy nosotras nos comunicamos. hoy solo con los bienes todos los bienes unir a tu obra unir a los grandes concedernos la salvación concedernos que nos pagará toda la venta que nosotros debemos y que nosotros debemos porque no tenemos la propuesta de pagar todo el Señor es un pueblo que nos descanza necesitamos nuestra presión necesitamos la pasión necesitamos el peor que se cree de nuevo necesitamos el perdón de Dios por nuestros pecados necesitamos la gracia de Dios para seguir el camino Señor llegas a la venta cumple tu misión tu misión es nuestra salvación que se cree de nuevo Amén. ¡Rápido! ¡Vamos, avanza! ¡Vamos, camina! Bien, hemos visto la tercera caída, como regularmente se viene acostumbrando a través del tiempo, a través de los años, pero si nos vamos a hechos bíblicos, inclusive científicos, se argumenta que Jesús cayó más veces, no solamente fueron tres, pero en las costumbres que hemos venido procesando, siempre se han hecho tres caídas. ¡Vamos! 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 La orilla, la orilla, la orilla ¡Camina! ¡Anda, ¡vamos! 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 ¡Vamos libre! ¡Vamos libre! ¡Vamos libre! ¡Vamos libre! ¡Vamos libre! ¡Vamos libre! ¡Seguidme! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Vamos! 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 ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Acuadrte que vamos a salvar! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Las violentas es despojar a diez de sus ropas sin querer, sin su consentimiento. Es violar la intimidad. Jesús se deja de expresar de todo para enseñarnos un reclamo a la humanidad. Cada vez que despojamos a alguien después de la realización, cada vez que violentamos a un ser querido, cada vez que ejercemos violencia con cualquier persona, el Señor hoy, al dejarse desnudar, lo hace para recortarnos el pecado del despojo. Hoy son muchos quienes son despojados de sus casas. Hoy son muchos quienes son despojados de salarios dignos. Son muchos quienes son despojados de sus ropas, despojados de sus alimentos, despojados de su dignidad. Estar desnudo era la condición del hombre que estaba en gracia de Dios. Así lo hizo Dios al hombre y a la mujer. Adán y Eva, desnudos estaban en el jardín, porque la desnudez es presentarse tan cuantomo. Pero vino el pecado, el pecado que llevó de concupiscencia, de malicia, de maldad, de morbo. Y el jugo urbano hizo que la nieva se revistieran con hojas de higuera. Desde entonces los vestidos, nuestras ropas, son la manera, no tan solo de manifestar nuestra identidad, sino también de proteger nuestra intimidad. Hoy Jesús, desnudo ante el mundo, desnudos venimos del vientre materno, y desnudos volveremos a él. Señor, evitemos en nosotros el pecado de la injusticia, de despojar a los demás del derecho que tienen a su dignidad y a su respeto humano. Señor, perdónanos el pecado del despojo cuando actuamos injustamente ante los demás para guisarles a veces lo mínimo que tienen. Señor, pequé, den misericordia de mí. Pecamos y nos peza, den misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, facilitado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¡Dentro! ¡Nada! ¡Juegue! 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 ¡Yo entro! ¡Yo entro! ¡Yo entro! ¡Puesten su dinero! ¡No tengan miedo! ¡Por el César! ¡Dentro! ¡yo entro! ¡Eracי! ¡Eraci! ¡Nada! ¡Salud! ¡ payment! ¡P Certainties! ¡Sí! ¡Yo entro! ¡Nada! ¡Nada! ¡Huele! ¡Sigue el delario! ¡Yo entro! ¡Nada! ¡Huele! ¡Porza! ¡Salud! ¡Nada! 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 ¡Huele! ¡Vamos! 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 Caminar, hablar... como todos crecemos... ahora ve al hijo muerto... ¡Vamos! María recibe al hijo amado... Sin embargo, la llena de gracia recibe, asumiendo la pasión y muerte de Cristo, por la redención del género humano. En la muerte de Jesús, nos mueva a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Señor, peguete en misericordia de mí. Pecamos y nos pesa en misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Señor, peguete en misericordia de mí. Pecamos y nos pesa en misericordia de nosotros. Bendita eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de gracia, el Señor es contigo. Madre llena de dolor, madre llena de dolor. Madre llena de dolor, hacer que cuando expiremos, hacer que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos, nuestras almas entreguemos al Creador. Cantamos. Madre llena de dolor, madre llena de dolor. Madre llena de dolor, hacer que cuando expiremos, hacer que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos. Espéc manages. Esperemos. Esperemos al Creador. Esperemos al Creador. Gracias.